Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Jaime González, soy el actual gerente de Supply Chain para el grupo Amareinova Medical, una empresa colombiana dedicada a la distribución y comercialización de medicamentos, equipos y dispositivos médicos para Colombia, Panamá y Costa Rica. Soy egresado orgulloso de la Universidad del Rosario del Programa de Logística y Producción en el año 2013. Hoy los quiero invitar a que hagan parte de la comunidad rosarista, pero sobre todo a que sean parte de mis colegas logísticos. El campo logístico verdaderamente es apasionante y como siempre lo he dicho, se necesita una vocación hermosa para ser parte de esto. Lo que les puedo decir es que la Universidad de Rosario tiene un enfoque en procesos muy muy claro, pero adicionalmente a eso también tiene un enfoque en volvernos líderes integrales referentes para todo el campo laboral. Para los logísticos tenemos un campo de acción inmenso afuera en el ámbito laboral y me encantaría contar con cada uno de ustedes como colegas logísticos y que me ayuden a mejorar todos los temas en el sector salud. Un sector que todavía es virgen en el campo logístico. Los invito a que hagan parte de esta comunidad. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.